Mi propia y regia autoridad, señoría. ¿Y tú? ¿Qué haces con ese cabronazo de Hakon? Te va a costar creerlo, pero... me salvó la vida. Cuando llegué a la ciudad estaba infectado. No tenía biomarcador. La gente del bazar quería colgarme. Claro, yo también lo haría. Me sacó de allí, me consiguió un biomarcador. No me puedo creer que me engañara. Engaña a todo el mundo, como todos los demás. Yo también confié en él una vez. ¿En serio? Cuéntamelo. Puede que algún día. Pero mi historia se parece a la tuya. Me engañó y murió gente. Es mejor olvidarse de él. O la próxima vez que lo veas, asegúrate de tener un arco y un carcaj repleto de flechas a mano. Bien, basta de charla. Vámonos. Mandón, eso me gusta. Vámonos. ¿Se mimió? Aileen, ¿estás ahí? Sí. Ya voy. Vaya, pensé que te habías ido. Al parecer, Walsh estaba haciendo estos experimentos a escondidas. Puto psicópata. ¿Y nadie en el S ahí se dio cuenta? En algún momento lo hicieron. Escuché que por eso lo echaron. Lástima que fuera demasiado tarde. ¿Y Hakon, por qué está en la lista? ¿Porque mató a Lucas? No. Me gustan esas marionetas azules, los pacis. Pero no. Me importa una mierda la muerte de Lucas. ¿Y entonces por qué? Eso, querido. Es una larga historia para otro día. Digamos que todos los de esa lista se merecen un tiro en la cabeza y Hakon se merece algo peor. ¡Mierda! Esto siempre estaba abierto. No podemos entrar. ¡Ah, de puta madre! A ver, esa es la que no podemos... Esta es una instalación del S ahí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Ha funcionado! ¿De dónde has sacado eso? ¿Conoces a Dylan? ¿Conoces a Dylan? Conocer es una exageración. Contactó conmigo para escapar de la ciudad. Y de Waltz. Estaba asustado. Algo debió pasar. O encontró algo. ¿Qué pude haber encontrado? No lo sé. Estaba en contacto con Frank, pero luego Dylan desapareció y cesó el contacto. Sí, es que... Dylan me dio esto antes de morir. Waltz lo mató. ¡Joder! Así que lo consiguió después de todo. Además, Dylan me dijo que buscara a alguien que se llamaba LaGuan. ¿Sabes quién es? Tal vez estábamos destinados a conocernos. El universo nos unió por alguna jodida razón. ¿Qué? Yo soy LaGuan. Dylan quería contactar con Frank. Decía que el comandante, Paz y Lucas había encontrado algo. Algo que Waltz llevaba tiempo buscando. Quería escapar de la ciudad para que Waltz no lo consiguiese. La llave del S ahí. Ahora la tengo yo. Fijo. Lucas murió por ese chisme. Dylan también. Ten cuidado. O serás el siguiente. Para Waltz. No tendrá precios. Mejor que no lo pierdas. ¡Cuidado! Oh, ¿qué ocurre aquí? Imposible. Waltz debe haber encendido los generadores. Waltz, ¿por qué? No tengo ni idea. ¿Quién sabe lo que piensa ese enfermo? ¡Vamos! Date prisa antes de que vuelvan a salir. Señoras y señores, el tren llegará con retraso. El servicio de metro lamenta las molestias. Rogamos tengan cuidado con el hueco del andén. Gracias por su atención. De nada. Rápido, Aiden. Parece que hay vía libre hacia el circuito central. Ok. Señoras y señores, el tren llegará con retraso. El servicio de metro lamenta las molestias. Rogamos tengan cuidado con el hueco del andén. Gracias por su atención. ¡Vamos! ¡Vamos o no! Bonitas vistas. ¡Ah, qué gracioso! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Aquí también hay luces! ¡Joder, es increíble! ¡Sube a la azotea! ¡Miramos desde arriba! ¡Nos vemos allí! ¡Mierda! 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 ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Mierda! Me he equivocado No se ve una mierda Creía que iba a funcionar Joder, nos han engañado Bueno Total Aquí se respira paz Sí, por eso vengo aquí cuando estoy cabreada Así que muy a menudo Créeme Mira, Aiden Han vuelto Joder, están volviendo ¿Qué es eso, Aiden? ¿Lo ves? Es precioso No puedo creerlo No, no puedo creerlo ¿Dawan? ¿Estás viendo? Lo veo, Danior Estoy en un puesto de vigilancia Es todo un espectáculo ¿Cómo ha podido pasar? Completa oscuridad durante 15 años y de repente... No lo sé No lo sé Debemos averiguarlo Entonces pásate por la taberna y hablamos Te he echado de menos como agua de mayo, Locke Mientras hacías turbolatas y jodías camareras Ja, 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 ja Ya sabes que tengo un... Nos vemos Déjale terminar aunque sea Talgo no va bien No, 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 no Joder ¿Qué coño pasa? Ese es el ojo de pez ¿Cómo podemos llegar? El ojo de pez ¿Qué, espere? ¿Esperar? ¿Por qué? Miremos en las subestaciones Una está allí Al nivel de la torre de los papeles ¿Qué pasa con el ojo de pez? Escúchame, quiero ayudarte Y lo haré Vamos a hacerlo juntos Pero tienes que entender Es la primera Hemos tenido la misma situación Diez años Diez años de puta oscuro Tenemos que ir a verlo ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente Te ayudará a llegar a lugares A los que no podrías llegar Sígueme ¿Qué? Pero... ¡Lawand! Mieza ¿Vamos a explicarle al menos cómo funciona? Vale No sabía cómo funcionaba Lo dicho Explícame Explícame cómo funciona No me digas Tú lánzate Nada mal Para un novato Es más fácil Se me apoya No puedo creer que esto esté pasando Creo que Walsh ha conseguido activar la electricidad Pero no sé por qué Nunca ha ayudado a nadie ¿Por qué iba a ayudar a la gente a recuperar la electricidad? Seguro que fue él Usó la llave del SAI en la fábrica de coches Fue el momento en que todo se iluminó Tiene sentido Hace años los militares tomaron la planta Para proteger las células energéticas Pero no tenía ni idea de que todavía pudieran funcionar Y alimentar a media ciudad Vigila esa llave Aiden ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Vamos a la superestación Ok No está más Pero tienes que seguir practicando Si quieres ganarme No sabía que era una carrera Siempre es una carrera Aiden ¿Qué quiere decir eso? Vale La superestación no queda lejos de aquí Ve y activala ¿Yo solo? Ya eres mayorcito Encontrarás la forma Hay otra más cerca del metro Yo comprobaré esa Si conseguimos que una o dos funcionen Podemos activarlas todas Pero... ¿Cómo se activa? No hace falta ser un genio Aiden Son sistemas viejos Tendremos que asegurarnos De que los fusibles y los cables funcionan Oye por cierto ¿Qué te pareció la serie de Fallout? Que no te pregunte ¿En serio? ¿Qué? Sí, sí ¿Qué? ¿Puede hacer que este parapente vaya más rápido? Es posible, pero deberías preguntárselo a un maestro artesano. Yo me lo estoy viendo con Bea y hoy nos vamos a ver el último episodio. Esos parapentes fueron los juguetes favoritos de los corredores nocturnos. ¿Eres una corredora? ¿Yo? ¿Una corredora nocturna? ¡Ja! ¡Ojalá! Estaban a otro nivel, Aiden. Eran auténticos... ¿Puede? Aiden auténticos... ... Gracias por ver el video. Lo único que teníamos en común era el abuso de drogas, pero... A ver, algún día... Vale. Condenedor de inhibidores, cerca. ¿Qué pasa? ¿Sabéis algo más al respecto? Es información militar clasificada. Intentamos saber cómo llegar hasta allí. Cuéntale todo, ya que estás. Hasta el último detalle. ¿Qué pasa? ¿Es un gran secreto? Hay que hacer que este montón de mierda funcione. Eso es lo que pasa. Mi colega está simplificando las cosas. Pero en esencia tiene razón. Hay indicios claros de que la electricidad ha vuelto. Esto de aquí parece ser una subestación. Ahí tiene un... Tiene un barrito. Esta y otras seminares son capaces de transmitir electricidad por toda la ciudad. Tenemos órdenes de volver a poner este edificio en funcionamiento. Es decir, encenderlo de nuevo. Por desgracia, el acceso a la subestación es muy complicado sin un equipo de escalada. ¿Quieres la electricidad para los pacificadores? ¿Qué harías con ella? Enchupar cosas. ¿Tú qué crees? Este caballero quiere saber cómo afectaría a otras personas si el control de la electricidad estuviera en manos de los pacificadores. Sin embargo, la respuesta también es simple. Quien quiera que controle la energía, controla la ciudad. Puedo escalar hasta allí arriba sin equipo. ¿Podrías hacer eso? Le estarías haciendo un gran favor a los pacificadores. ¡Eh, cabrones de mi porte! La electricidad atrae a las bolillas. Asomádose para que las ha chicharren. ¿Qué es lo que ha dicho? Creo que algo sobre su madre. ¿Y una cabra? Estúpidos pacificadores. ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Gracias! ¡Matadlos! ¡No tiene vida! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Vamos a cazmak! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Dale, Carlos! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! No me gustan los contundenten. Al menos Farmer. ¿Y a ti? ¿Quién te ha enseñado a luchar así? Me llamo Aiden. ¿Os sabéis este? ¿Qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? ¿Solo estoy de paso? ¡Correcto! ¡Me acuerdo del chiste! Has cortado sus miembros con un machete Nitaf. Ese es un arma de combate cuerpo a cuerpo. Mientras que las balas están reservadas para... Me alegro de que tú también estés bien. ¿Sigues queriendo subir hasta allí Aiden? No sería gratis, claro está. Remuneramos a los especialistas de acuerdo con la tarea. El mejor momento es ahora. Si necesitas ayuda allí arriba, avisa por radio. A Agloth se le da bien la electrónica. Sin embargo, desde aquí puedo estimar el nivel de daño que han sufrido los equipos. Agloth tiene un don para la electrónica. Voy a abrir la puerta. Ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!